Bienvenido Géminis a tu lectura del primero al 15 de mayo. Vamos a ver qué tiene que decir el tarot para ti. Como siempre, en esta primera parte nos vamos a enfocar en ver cómo está tu energía, cuál va a ser ese tema o el acontecimiento más relevante de esta temporada y luego comenzamos a mirar ya escenarios más puntuales en el dinero, trabajo y por supuesto también vamos a hablar del amor. Si es primera vez que estás por acá escuchándome, soy Maya Luna y aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita para que cada vez que yo comparta tus predicciones te llegue la notificación y pueda ser uno de los primeros en ver tu horóscopo. Comenzamos Géminis, ¿qué me dice el tarot para ti? Es un momento primero en el que puedes tener una buena noticia, nuevos tratamientos vinculados, temas de salud, puede ser que vas a hacer algún proyecto, no sé si con la parte médica, te vas a estar haciendo exámenes, pero te veo rondando mucho personas vinculadas a la parte médica o algo vinculado con exámenes, un recinto médico, pero dentro de todo no lo veo como algo negativo, ¿ok? Por otro lado, ahora en líneas generales, esta carta me dice que estás en una etapa en la que primero pueden darse algunos malos entendidos, algunos roces, algunas cosas que hay que aclarar o tensión en el ambiente de trabajo. No es un momento para confiar en todo el mundo, no es un momento para desestimar una situación que requiere toda tu atención o que seas muy sigiloso, muy sabio para manejarlo. ¿Hay algo vinculado con...? Hay algo, no sé, como... Aunque puede haber algunos desafíos vinculados con la parte laboral o con la parte económica, aunque puede haber algunos desafíos vinculados con la parte económica, me dice que vas a tener como un logro, como algo inesperado, algo que a lo mejor no se ha dado a conocer o que pensaste que no se te iba a dar, puede ser algo como sorpresa, no sé si es que te vas a ganar la lotería, un premio, o puede llegar un dinero que a lo mejor no sabes que te lo tenían que pagar, pero puede llegar en un momento inesperado, o puede ser quizá algún negocio que surge y dices, bueno, me llega este dinero, pero me dice que quizá puede llegar un dinero con el que no contabas o quedabas por perdido, o a lo mejor tú pensaste que, mira, eso me lo irán a pagar en diciembre y resulta que te lo pueden pagar ahora. Pero vamos a empezar a darle forma a tu lectura, Géminis, para ver mucho más detalles. Y por supuesto, ahondar un poco más en el tema del amor, porque esta carta también me dice que en esa área de tu vida viene un acontecimiento que va a marcar como un antes y un después, pero vamos a empezar a verlo. Empecemos. Géminis. Vamos a comenzar con esta parte de la lectura. Recuerda que son lecturas generalizadas, pero si tú quieres preguntar por alguien o por algo en particular, por algún ciclo que se esté cerrando o se haya cerrado en tu vida, no solamente en el contexto de los eclipses, sino que como viene tu cumpleaños, siempre un mes antes o unos días antes, puede que cosas que ya no tienen valor o que ya aportaron lo que tenían que aportar en tu vida, es muy común que unos días antes o un mes antes de tu cumpleaños hayan cosas que se caigan, que se cierren. Así que vamos a ver, Géminis, del primero al 15 de mayo. Ok, mira, fíjate que yo no, y si tienes tiempo por acá siguiéndome, sabes que yo no hablo de, yo no leo las cartas al revés. Son 78 arcanos, así que hay bastante para, millones de combinaciones como para tener que leerlas al revés, pero cuando me sale así, así yo la leo. Primero, vas a sentirte muchísimo más estable y hay algo, yo no sé si tenga que ver con yoga, alguna práctica espiritual, respiración, como que tú vas a empezar a hacer algo o a tomarte las cosas con más calma, incluso vinculado a temas de salud, ansiedad. Me dice que algo en lo que no le veías ni pies ni cabeza o algo que no lograbas resolver, ahora va a estar súper claro para ti. Me habla de estabilidad emocional. Hay algo que vas a poder resolver con una vivienda. Hay una mudanza que finalmente se concreta, vas a tener el camino abierto, vas a tener la claridad e incluso los recursos que necesitabas para, de hecho, puede ser que lleguen hasta de forma inesperada en algunos casos, puede ser que estemos hablando de esto. Me dice para ti, Géminis, si algo te preocupa con una mudanza, te toca mudarte, quieres comprar o sí, porque adquirir es nuevo, es algo con una vivienda remodelar, esa era la palabra, comprar o remodelar, invertir en una vivienda, vas a tener la posibilidad de hacerlo. Me dice también que, de hecho, puede que eso tú digas, no, 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 no va conmigo, pero que tengas la oportunidad en los próximos meses o en las próximas semanas de invertir en algo vinculado con una vivienda. De hecho, es que todo se te va a poner como, no en bandeja de plata, pero se te van a abrir los caminos o se va a facilitar algo vinculado con la vivienda. Si en tu casa ha habido incluso temas como una pesadez energética, peleas, discusiones, enfermedades, veo que las cosas comienzan a estabilizarse en tu casa, en tu vivienda. Algo, se llega a una decisión, se concreta algo vinculado con una vivienda. Vamos a ver, el amor, cómo está el corazoncito para Géminis, qué me dice el tarot para ustedes. A ver, Géminis en el amor. Aquí hay, ay, mira, hay un viaje, ustedes van a ir a un lugar, de hecho, hay algo que les hace mucha ilusión a ustedes y puede ser una mudanza, fíjate acá, puede ser una mudanza, planes a futuro de vivir juntos o un viaje. Pero hay un movimiento, hay un movimiento, un cambio de lugar que va a ser positivo para las parejas. Me dice que se reactiva una ilusión, que vienen cosas bonitas, que se puede renovar incluso el amor. Lo que sí veo acá es que una de las partes en la relación tiene que bajar un poquito la guardia porque puede que sus palabras o sus formas no hayan estado siendo como que de la forma más empática y, pero eso va a mejorar bastante. Esta carta me dice que la comunicación, los malos entendidos, cierto distanciamiento por X o por Y que se estaba dando en la relación, ahora me dicen las cartas que esto cambia en positivo. Van a entenderse mucho mejor y hay algo, algo, mira, yo no sé si será un fin de semana en la playa, algo de una tardecita, nos fuimos de viaje o vamos a vivir juntos, pero me dice que hay un movimiento, algo como de ir para otro lugar que cambia mucho el matiz de la relación en positivo. para otros, esto tiene que ver con una mudanza, con dejar algo atrás, dejar algo atrás. Ajá, vamos a ver qué más me dice el tarot para sigo en el amor. Vamos a seguir hablando del amor para Géminis. hay alguien, si tú estás empezando una nueva relación, Géminis, déjame decirte que hay muchas posibilidades de, ya va, déjame organizar las ideas. Si estás empezando una nueva relación, estamos hablando de las relaciones, no de los solteros, pero relaciones que sean relativamente nuevas, que no necesariamente tengan 30 años de casado, me dice que aquí si ha habido, si ha estado, ajá, si la sexualidad se ha estado apagando, viene como, como que se reenciende la llama de la pasión, puede que también quieran hacer cambios sobre unos documentos, sobre planes de estudio, sobre experimentar y conocer cosas nuevas, pero sobre todo el tema de la pasión comienza como a, comienzan a conocerse mucho mejor, comienzan a explorar cosas nuevas, cosas interesantes. Veo que esta relación que tú estás empezando, o que con la que tienes relativamente poco tiempo, independientemente de para dónde vaya, me dice que es una relación que llegó a tu vida para sumar y para enseñarte. Ok, vamos ahora a pasar a los solteros, que me dice el tarot para ustedes, pero fíjate una cosa, esta carta dice que llega a tu vida para enseñarte y muchas veces las enseñanzas no llegan de la mejor manera y para la muestra la mamá de uno, ¿no? En su momento. Ajá. Entonces, puede ser en algunos casos, Géminis, que estemos hablando de que si tú no haces las cosas de forma correcta, esta relación puede dejarte una lección a ti, puede dejarte una lección de vida. Por ejemplo, no vuelvo a hacer esto, no vuelvo a meterme con este tipo de cosas o por ejemplo, creía que nunca me iban a descubrir y resulta que esta relación vino a enseñarme lo que es el peso de los valores, de hacer las cosas bien, de comprometerse en una relación cuando consigues a alguien que vale la pena. Ok, ahora sí, vamos a hablar de los solteros. Géminis, solteros, ¿qué me dice el tarot para ustedes? En el amor, sigo en el amor. Para los solteros me dicen, mira, bueno, aquí hay como una especie tal cual de limpieza, de dejar en el pasado lo que ha quedado en el pasado, me dice que hay, incluso para algunos de ustedes tiene que ver con un trabajo, ok, algo que se cierra en la parte laboral. Viene mucho movimiento para ti en la parte laboral que yo sé que estamos hablando del amor, pero viene movimiento allí en la parte laboral. Por ejemplo, puede ser que vas a estar conociendo nuevas personas, que vas a tener una nueva dinámica o que pudiera llegar alguien en tu vida vinculado a algo con computadoras, o diste algo con computadoras, con tecnología o que en tu lugar de trabajo puedes estar conociendo a alguien. Vamos a ver qué más me dice para los solteros. Géminis solteros. Ajá, sí, es muy probable que tu próxima conquista o que puedas conocer a alguien en la parte laboral. Dos cositas o en tu lugar de estudios vinculado a algo de estudios. Me dicen las cartas, ya te voy a describir a la persona que veo, me dicen las cartas que esta persona puede ser de otro lugar. Es que yo recuerdo, Géminis, que de esto conversamos no solamente en el horóscopo especial del amor que hice del mes de mayo, del mes de abril, sino que en este que hice del mes de mayo, que desde este primero de mayo ya lo tienes disponible, también te hablaba sobre las características de cómo va a ser la dinámica con esta persona. Pero en este caso puntual te digo que algo tiene que ver con otro lugar o con tu lugar de trabajo o de estudios. Hay alguien, no sé si te va a hacer sentido, alguien un poco castaño, puede ser un hombre o una mujer, no sé si va a ser un nuevo jefe que vas a tener, una nueva conquista o alguien que te gusta. Es alguien que no es blanquito, no es rubio, no es rubia. Tiene un color como canelita, entre canela oscuro, canela claro, cabello oscuro, ojos oscuros. De cuerpo un poco robusto, no sé si gordito, robusto o gordita, robusta o por ejemplo de caderas llamativas podría ser. No necesariamente gordita pero sí como, ¿sabes? Voluptuosa. Esa persona la veo que algo va a tener que ver con tu trabajo, puede ser una jefa o un jefe o alguien que románticamente pudiera aparecer por allí. Ok, vamos ahora a hablar de dinerito y trabajo para ti, Géminis. ¿Qué me dice el tarot en cuanto al dinero y el trabajo para ti? Te veo, bueno, algo sí te voy a decir, mucho trabajo, ok, mucho trabajo. Te veo, puede ser que estés trabajando en dos sitios a la vez, que estés tratando de hacer dos cosas a la vez, cobrando por aquí para pagar por allá, que te estés sobrecargando de trabajo para pagar deudas, te veo bastante desafíos, veo mucha carga para ti, incluso cosas vinculadas con la familia que tendrás que atender, pero trabajo no te va a faltar, más bien yo diría que te va a sobrar trabajo, tendrás que delegar en algunos casos. Ya va, me voy a quedar un momentico en silencio porque aquí hay algo que no comprendo muy bien. Hay un nuevo proyecto, ¿viste? Hay una noticia que llega sobre un nuevo empleo, quizá por eso es que te veo haciendo dos cosas al mismo tiempo, todo, va a haber algo, puedes iniciar un proyecto vinculado con redes sociales, comunicación, o vas a empezar entrevistas de trabajo que se van a estar activando, pero te veo muy conectado con la parte de la tecnología, algo vinculado con medios de comunicación o redes sociales, comunicando, mucha comunicación, pero es algo nuevo, algo que estás por iniciar y en lo que las cartas me dicen tienes bastante talento para esto. También algo me hace mucho sentido, algo vinculado con la tecnología, pero veo los primeros pasos, ¿no? Como que la primera etapa, por ejemplo, la entrevista, o empecé desde abajo acá, o apenas estoy como en conversaciones, dándole forma a este proyecto, pero me dice que esto puede trascender. Mira, te voy a decir algo, vamos a retroceder un poquito a los solteros en el amor. Las cartas me dicen que haya alguien, aunque no va a ser todavía, porque me habla de una espera, ¿no? Los oros es como que aguántate un poquito, pero se te va a dar, pero tiene que ver mucho con como un cortejo que a lo mejor no va a tener resultados tan rápido, pero que hay algo, pero no es algo que va a suceder algo nuevo, no es que tú vas a, no es con alguien nuevo que vas a conocer necesariamente, es como alguien que te gusta, alguien que tú le tienes ganas, alguien que tú dices, te imaginas cosas, y me dicen las cartas que se puede manifestar, que se puede concretar algo. Yo no sé si será algo sexual, algo muy efímero, una salida que te dio el número, una relación, pero me dice, ¿hay algo? Es más, te voy a decir lo que yo veo o lo que escucho. Te vas a poder dar ese gustico, eso es lo que me dicen las cartas, lo que pasa es que yo, tú sabes, trato de ponértelo bonito, pero en blanco y negro te vas a poder dar ese gustico. Vamos a darte ahora tu guía, señal o recomendación, Gemis, para esta temporada. Recuerda suscribirte a mi canal, dejarme saber qué te ha parecido esta lectura, si te sientes en sintonía o no, de dónde me escuchas, de dónde me, de dónde estás conectado. A ver, Gemis, ¿cuál es tu consejo para esta temporada? Me dice que hay un cambio de dirección, me dice que los cambios que se van a estar dando próximamente para ti van a ser positivos, que tienes la suerte a tu favor, pero que al mismo tiempo que no dejes todo al 100% en manos de la suerte, que es el momento también de hacer tu parte. También te dice que hay muchos cambios, esto tiene que ver mucho con algo de una vivienda o vinculado a cosas que están sucediendo alrededor de tu trabajo, que puede ser que sean, algo se va a mover, jefes que te van a cambiar, te cambiaron de lugar, vas a cambiar de empleo o hay algo, no sé si una olla que se destapa, algo, y dice que te manejes con mucha astucia, con mucha pericia o con honradez, con la sinceridad para que esto no sea contraproducente para ti. Gemis, gracias por acompañarme por acá, espero que te haya gustado esta lectura y que tengas un excelente mes de mayo. ¡Gracias!